pero cuando el alma muere ya está, no hay continuidad no hay nada que continúa entonces, ¿por qué un castigo tan grave? ok, comí un pedacito de pan ok, está mal no está bien, la Torah nos dijo que no pero ¿por qué una pena tan grave? ¿qué nos hizo el James? para que le tengamos aparte, veamos una cosa si el James es tan grave, ¿por qué durante todo el año lo comemos? no deberíamos comerlo, listo, si realmente es algo el James es algo gravísimo y que no no deberíamos, ok, porque lo comemos el resto del año ¿está bien? ustedes saben que cuando se hacía en el templo cualquier corbán o cualquier ofrenda que se hacía en el templo se hacía con machá, no se podía ofrecer nada de pan junto con con la ofrenda que se traía era machá solamente en todo el Betamigdash todas las ofrendas no se podía traer nada que sea James ¿está bien? sabemos que también era muy grave en el Betamigdash no poseer nada que sea James más aún nosotros sabemos que no comemos James durante siete días de Pesach pero en realidad una de las mitzvot es que no se pueda comer James ya desde el día anterior a Pesach o sea si Pesach supongamos empieza hoy a la noche ya desde la mañana del día anterior ya no se puede comer James ¿está bien? ¿por qué? porque no la ofrenda de Pesach se ofrecía ya desde el mediodía anterior se hacía en el templo y después se comía a la noche ¿no? entonces ya desde el momento que se ofrecía el sacrificio de Pesach ya no se puede comer nada de James en la época de antes y hoy en día también ya no comemos James desde la mañana el tema de la matzá ¿qué es la matzá? los ingredientes de la matzá son los mismos ingredientes del pan lo único que nos lleva es levadura pero es harina y agua y sal básicamente los ingredientes básicos del pan la única diferencia hay es que no lo dejamos leudar 18 minutos nada más si pasan 18 minutos y 30 segundos o 10 segundos ya está eso James aunque sea que tenga la forma de matzá aunque sea que sea crocante como la matzá aunque no haya elevado pasaron 38 segundos ya James 18 minutos desde el momento que mojé la masa y dejé de amasarla quedó así en el horno en donde sea quedó ahí la masa descansando si pasaron 18 minutos ya está es James ¿está bien? y aquel que la come tiene toda la pena de aquel que comió James con un pedazo de pan ¿está bien? entonces ¿por qué tanto? tan dramático por un minuto ok pasó un minuto ¿qué pasa? ¿por qué tanta esa obsesión? más aún ustedes saben que en la noche de Pesach cuando hacemos la gala de Pesach otra de las mismas es al final el afikomim afikoman ¿está bien? es lo último que comemos después de que terminamos de comer comemos un pedazo de matzá para que nos quede el gusto de la matzá antes de irnos a dormir es muy importante irnos a dormir con eso con el gusto a la matzá tan dramático todo una mitzvá para eso el resto nunca habíamos visto alguna mitzvá así que tienes que ponerte en tu boca para tener ese gusto antes de irte a dormir ok no tuve ese gusto no pasa nada comí durante toda la noche no comiste y terminaste de hacer todo pero lo último antes de irte a dormir te pones comes la matzá y te vas a dormir con ese gusto hasta el punto tal que dicen que no ni siquiera lavarse los dientes después de que comió el aficomín además no solamente eso sino que normalmente en la mesa comemos postres comemos cosas dulces después de la comida en la noche de Pesach podemos comer el postre podemos comer las cosas dulces pero antes del aficomín después del aficomín nada ni siquiera un café un o sea un vaso de agua así pero nada de coca cola o vino o esto y lo otro porque me va a sacar el gusto de la matzá y es importante que esa noche me vaya a dormir con el gusto a la matzá ¿está bien? entonces ¿por qué tanto? y la pregunta ya básica también es ¿por qué comemos matzá? ¿por qué? no comemos james que también tenemos que analizar por qué es tan grave y por qué no lo comemos y por qué tenemos que comer matzá? ¿está bien? esto es lo que vamos a analizar hoy y tratar de entender entonces ¿por qué esa obsesión tanto contra el james? muy bien hay varias respuestas que se dan podríamos decir que como dice la Gada como salimos de Egipto con suma rapidez no hubo tiempo de dejar leudar el pan ¿está bien? hicieron la masa y ya no hubo tiempo hay que salir hay que salir los egipcios estaban empujando al pueblo para que salga entonces no no hubo tiempo no hubo tiempo de que el pan es lo que nos dice la Gada de Pesaj pero si prestamos atención en la Torah cuando Dios nos 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 da el precepto de hacer en Egipto a la generación esa que estaba en Egipto cuando Dios les da el precepto de hacer el sacrificio de Pesaj ahí en Egipto que tenían que poner la sangre del cordero en las entradas de la casa dice que ese corbalo tenían que comer con matza o sea todavía no salían de Egipto era la noche anterior cuando van a morir los primogénitos ahí enseguida después sí los egipcios van a venir y van a echar al pueblo de Egipto pero vemos que ya desde ahí de la noche anterior ya Dios le dice que tenían que comer matzá así que el motivo no es nada más porque salieron apurados porque vemos que la noche anterior ya comían matzá y más ¿saben qué? si queremos ir con la gadá de Pesaj vamos a ver que al principio de la gadá de Pesaj cuando comienza Allah mañana dice este era el pan que comían nuestros padres en Egipto el pan de la pobreza se lo llama la matzá ¿está bien? no es ese pan rico crocante un baguette crocante calentito que comían son esclavos comían así nomás el pan rápido harina, agua al horno sale y lo comen se acabó son esclavos mirá si vamos a parar ahora un plato exquisito con más tiempo y que leve y que esté más rico y más crocante le daban de comer matzá y aparte la matzá llena mucho más así cuando ustedes saben la primera noche quedamos con la panza wow la matzá no llega hasta acá más o menos la matzá llena mucho más que el pan a pesar de que tienen la misma cantidad de harina y todo eso ¿está bien? entonces vemos que la matzá también fue llamada el pan de la pobreza entonces ¿cuál es el motivo entonces en realidad que comemos la matzá? además nosotros sabemos que los judíos estuvieron en Egipto 210 años o sea atrás dice 400 años le dice Abraham tu descendencia va a ser esclavo van a ser extranjeros eso comienza a partir del nacimiento de Yitzhak y desde que fueron esclavizados en Egipto en sí fueron 210 años les explico esto porque en la Torah están los dos números Abraham le dice 400 años y en el libro de Shemot cuando salen con Moshe ahí dice el tiempo que estuvieron en Egipto fueron 210 años y muchos se pueden preguntar ¿cómo puede ser? es una contradicción la Torah por un lado está diciendo 400 años pero por otro lado acaba de decir 210 años ¿cómo puede ser? la crítica bíblica les gusta hablar mucho de esto la crítica bíblica no sé si escucharon hablar la crítica bíblica en hebreo se llama Picholeta Mikra es un grupo de gente no religiosa por supuesto reformistas y a veces anti judíos que lo que quieren es desprestigiar a la Torah y entonces traen todo tipo de preguntas para demostrar que hay muchas contradicciones en la Torah y entonces llegar a la conclusión que la Torah fue escrita por un grupo de hombres en distintas épocas entonces por eso ves esto fue escrito antes por otra otra tradición que decía 400 años y esto fue agregado después por eso dice 210 años y así lo explican porque realmente si la Torah fue escrita fue dada por Dios a Moshe no puede tener contradicciones entonces la la crítica bíblica tiene muy buenas preguntas lo que pasa es que las respuestas siempre son muy mediocres el judaísmo se enfrenta también a estas preguntas no es ningún tonto ya Rashid uno de los clásicos comentaristas de la Torah hace esta pregunta también y la respuesta es como les dije cuando Dios le dice tu cimente va a ser extranjera en la tierra que no es de ellos es desde la descendencia de Abraham con Itzhak desde el nacimiento de Itzhak hasta que salen de Egipto son 400 años exactos cuéntenlos sumen los años que vivió Itzhak los años que vivió Jacob y hasta que salieron van a ver que les da 400 años exactos y desde que fueron esclavizados de Egipto que descendió Jacob a Egipto con Iosef y todo eso van a ver que son 210 años exactos así que no hay contradicción pero qué es lo que les decía si esperaron 210 años ya no podrían esperar 18 minutos más y comer pan como la gente y no tener que volvernos locos después para todas las generaciones limpiando las casas por el jamé sacando que no quede nada ni ninguna amiguita 210 años esperaron hubieran esperado 15 minutos más no pasa nada y llevaban un pan rico para el camino para hacerse unos sándwiches ¿está bien? el mensaje es es verdad que estuvieron 210 años en Egipto pero estuvieron 210 años de Egipto no dependía de ellos estaban esclavizados en Egipto no dependía de ellos salir o no salir el faraón los tenía atrapados no podía salir pero del momento que dependía ya de ellos ya cuando el faraón los dejó salir ahora depende de nosotros ahí no nos quedamos ni un minuto más ni un minuto aunque tengamos que llevarnos pan duro ¿está bien? esta es una gran lección ¿por qué? porque en la vida es importante que aprendamos a no perder cuando las cosas dependen de nosotros no perder ni un minuto ¿está bien? cuando no no depende de nosotros ok no nos queda otra pero cuando depende de nosotros no quedarnos ni un minuto más en un lugar que sea malo mala influencia ustedes saben lo que era Egipto el contexto de Egipto era idolatría todo tipo de pasiones y lo único que importaba en Egipto eran las cuestiones materiales además de todo tipo de dioses paganos ideas paganas todo tipo de creencias falsas ¿está bien? costumbres malísimas de sacrificar a los hijos y cosas por el estilo ¿está bien? pero bueno cuando no nos queda otra no depende de nosotros siempre pero cuando depende de nosotros no hay que esperar un minuto ni un minuto me quedo en un lugar así cuando estoy en un lugar malo donde hay mala influencia es una mala sociedad ni un minuto nos tenemos que quedar ahí enseguida ya cuando depende de mí cuando no depende de mí ok estábamos esclavizados 210 años pero apenas ya dependía de mí nos permitió Dios salir ahí ya no me quedo ni un minuto más ese es un gran mensaje que tenemos que aprender para nuestra vida y por eso todos los años de ahí en adelante en en Pesach esa pequeña gran diferencia entre Hametz y Matzah es un minuto a lo mejor que leudó de más la como se llama la la Matzah y ahí ya listo no este no se puede comer más Hametz ¿está bien? muy bien primera gran lección segunda gran lección Hametz y Matzah en hebreo se escriben con las mismas letras Matzah es Mem Tzadik Hei casi las mismas letras Mem Tzadik Hei Matzah Hametz Jet Mem Tzadik o sea Mem están las dos la Tzadik están las dos hay una pequeña diferencia una es una Jet la otra es una Hei se lo dibujé aquí para que lo tengan miren esta es una Hei la de Matzah que también hay con Hei esta es una Hei ¿está bien? la de Hametz ven que son dos letras casi iguales o sea Hametz y Matzah casi son iguales la única diferencia es esta apertura acá arriba que la Hei tiene abierta un poquitito acá y la Hei no tiene completamente cerrado esa es toda la diferencia nuestros sabios nos explican la Jet ven está cerrada para arriba solamente abierta para abajo solamente para abajo ¿está bien? o sea la Jet es mirar en el ojo Jet también quiere decir pecado no algo malo es mirando hacia abajo nada más materialismo puro nada de credibilidad nada de mirar hacia arriba de elevarnos es nada más aprovechar este mundo la vida de este mundo los placeres materiales de este mundo todo al máximo nada de cuestiones elevadas o espiritualidad ¿está bien? eso era Egipto en base en síntesis ¿no? hoy también desgraciadamente nuestra sociedad occidental apunta mucho a eso Matzah como ven no es que está cerrada abajo ¿ven? la Hei no está cerrada aquí abajo ¿está bien? está también abierta pero tiene una ventanita arriba y esta es la gran lección del judaísmo el judaísmo diferencia de otras religiones no es que dice que no hay que disfrutar de este mundo y de los placeres de este mundo al contrario fíjense en Shabbat comemos una rica comida nos vestimos bien en el judaísmo no tenemos como otras religiones que no se pueden casar no pueden tener contacto con una mujer al contrario tienen que ser honjas o curas y levirato y no casar al contrario tenemos el precepto de casarnos de tener hijos ¿está bien? y también las relaciones con la mujer no eran nada más para tener hijos porque de hecho aún cuando la mujer estaba embarazada el marido podía seguir conviviendo con ella o sea vemos que no es netamente para tener hijos nada más sino también tiene que ver con una relación con su pareja y hasta un extremo más habla el Talmud los sabios del Talmud acerca de disfrutar de este mundo dice el Talmud lo siguiente miren dice si una persona va caminando en el Yuc era el mercado el mercado donde traían todas las verduras las frutas para vender la ropa lo que sea pero principalmente comida fruta verdura cuando uno iba al mercado y veía una fruta rica dice y no comió de esa fruta siempre cuando tenía el dinero el poder adquisitivo para comprarlo dice también sobre ello va a tener que dar va a tener que dar explicación de eso en el cielo ¿por qué no disfrutaste de algo que Dios te había dado? y que podías podías disfrutarlo ¿por qué no lo disfrutaste? lo hubieras tomado hubieras dicho una verajá y lo hubieras comido disfrutaste y Dios te dio eso para disfrutar Dios no no es una guerra que no disfruta una guerra contra el cuerpo no disfrutar nada no tener ningún placer no ¿está bien? tenemos la 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 hasta la obligación de disfrutar de las cosas permitidas y de la manera permitida también hay cosas que están prohibidas ¿está bien? que eso no se puede por más que sea muy placentero y por más que yo tenga muchas ganas no se puede ¿está bien? ¿está prohibido? entonces no se puede pero además cosas que están permitidas está perfecto que las disfrutemos que que saquemos provecho de esas cosas ¿está bien? este muy bien entonces dijimos la pequeña gran diferencia jametz y matzah son lo mismo así como los mismos ingredientes la diferencia es que la jet es solamente para abajo la hey tiene la ventanita para arriba aprovechar este mundo pero también elevarnos cuando nos hundimos solamente en este mundo y pensamos que lo único que hay es disfrutar y el placer en este mundo y dejamos todo lo demás ahí estamos en un problema ¿está bien? cuando pensamos que todo el objetivo de nuestra vida es este mundo la vida la vida material y nos olvidamos de que hay una vida después y una vida espiritual ese es un problema grave ahora me entienden por qué empezamos a tener tanta durante una semana aunque sea una semana al año es fobia al jametz ¿está bien? no no queremos saber nada del jametz porque durante una semana es un ejercicio aunque sea una semana al año nos vamos concientizando de esto de lo que representa el jametz y cuál es la lección que me tiene que llevar para mí en la vida hasta ahora dos vimos no perder ni un minuto cuando las cosas dependen de mí no quedarme en un lugar malo ni siquiera un minuto más dos no perderme solamente en los placeres de este mundo es verdad que tengo que disfrutar este mundo y está bien pero de ahí perderme en los placeres de este mundo enterrarme en este mundo eso sí es malo ¿está bien? tengo que al contrario disfrutarlos y aprovecharlos pero también encaminarlos hacia algo elevado ¿está bien? como dijimos otra diferencia entre el jametz y la matzah es el tiempo que dejamos leudar la masa ¿está bien? pero el contenido es lo mismo lo único que separa al jametz de la matzah a un pan de la matzah ¿saben qué es? aire aire es la única diferencia entre el jametz y la matzah ¿está bien? los contenidos son los mismos solamente hay un poquito de aire en el pan y en el jametz en la matzah no siguiendo lo que decíamos antes el aire es como eso que infla las cosas la matzah es el contenido neto ¿está bien? lo mismo tenemos que aprovechar y no perder nuestro foco nuestro objetivo en este mundo ¿está bien? confiándonos con cosas vacías con valores vacíos con placeres vacíos que no me llevan a nada si por eso voy a estar perdiendo de hacer otras cosas si por comer algo rico ay me tienta muchísimo esta carne pero no es calle ay pero es riquísima y me dejo llevar por eso es como es aire es nada me estoy perdiendo me estoy inflando de nada de cosas vacías me estoy alejando de lo importante algo que en sí no tiene demasiado valor ¿está bien? tercera tercer gran mensaje entonces el jamez y la matzah la matzah empieza a que me ayuda otra vez a estar enfocado en lo importante y no inflarme con cosas vacías que no tienen valor por sí mismos que son aire mucho entre los jacidim es común comparar el jamez el pan con el orgullo ¿está bien? porque así el pan se infla y se hace muy orgulloso pero no hay nada es igual que la matzah en realidad está todo inflado como una persona altanera y muy orgullosa otro cuarto gran mensaje entonces aprender a ser humildes ¿está bien? recordar fuiste esclavo en Egipto no éramos nada así que no te creas ahora demasiado ¿está bien? mede tu humildad comprende a las demás personas sé sensible hacia el sufrimiento de los demás porque vos también sufriste eso como les dije bueno Egipto era el lugar de los placeres mundanos de hecho si ustedes ven en la Torah muchas veces que habla de todo tipo de relaciones sexuales prohibidas lo primero que dice de la Torah es que como los actos que hacían en Egipto no los hagas y enseguida no nombra todo ese tipo de relaciones prohibidas para ir no ir más lejos recuerda la esposa de Potifar el amo de Yosef el primer acoso sexual documentado en la Torah también y sin ningún tapujo la mujer seducía a Yosef otro punto importante Pesaj también es la lucha contra la idolatría el Corban Pesaj el Cordero un Dios egipcio está bien de hecho muchos de los jeroglíficos lo van a ver Moshé cuando está ante el faraón y le dice déjanos salir vamos a ir por tres días camino de tres días para hacer ahí sacrificios a Dios y el faraón le dice no, no, está bien hágalo acá hágalo aquí en Egipto yo te dejo te doy tres días libres hágalo acá ¿qué le responde? Moshé dice vamos a estar sacrificando a los dioses egipcios nos van a matar o sea ven que el Cordero era un Dios egipcio ¿está bien? que Moshé dice no pueden nos van a matar y el pueblo de Israel como condición para salir de Egipto Dios le pone que tomen a ese Cordero que era el Dios egipcio lo tengan en su casa durante cuatro días porque el 10 del mes de Nisan les dijo que tenían que tomar el Cordero y recién el 14 lo sacrificaban o sea lo tuvieron durante cuatro días ahí en la casa al Corderito y los egipcios sabían para qué lo están teniendo y no solamente eso el día que lo mangan la sangre del Cordero lo ponen en la puerta y vean todo bien clarito ven aquí lo matamos aquí está la sangre de ese Dios ¿por qué? los judíos deberían demostrar nosotros no creemos en todas esas cosas imagínense en aquella época los egipcios habrán dicho oh ustedes van a matar a Dios van a tener mala suerte y les va a ir mal y los van a maldecir y todo tipo de cosas malas les van a pasar no van a tener hijos y van a tener mala suerte y cosas por el estilo todo tipo de supersticiones los judíos demostraron nosotros no creemos en eso no tenemos miedo de nada es un cordero no me va a pasar nada y ponían la sangre y mirá aquí la puse nada le tengo miedo por ese mérito entonces ya realmente merecían ser liberados de Egipto porque demostraran que realmente creían en Dios y renunciaron completamente a la idolatría ¿está bien? vamos resumiendo para ir terminando estos siete días son como un ejercicio siete días al año aunque sea siete días nos recordamos estas cosas importantes siete días al año para volver a tenerlo por eso es tan importante que sea algo así drástico que nos movilice porque si nada más está bien no comas más pan todos los demás fideos no pasa nada y lo puedes tener en tu casa no no hacen nosotros un shock grande tiene que ser algo fuerte y cuando lo pienso entonces ahora soy consciente y empiezo a pensar ¿por qué? ¿por qué todas estas cosas? ¿por qué me pide la Torah que haga esto? ¿por qué tengo que odiar tanto al James? ¿qué tiene James? ¿qué es el James? y ahí empiezo a pensar en todo esto y entonces empiezo a pensar bueno ¿cómo estoy yo entonces? con respecto a estos valores ¿está bien? no me quedo en una sociedad mala ni un minuto más no le doy prioridad a valores netamente materiales eso no quiere decir que no disfrute del mundo material pero no perderme en el mundo material ¿está bien? no inflarme de cosas vacías no ser una persona altanera y orgullosa de algo vacío porque ¿qué somos todos seres humanos al fin y al cabo? alejarnos de la idolatría de todo tipo de creencias paganas saber que el objetivo en la vida es Dios y hacia él me tengo que apegar ¿está bien? y nos queremos mantener alejados de esos conceptos falsos que aunque sea un poquito una mezcla de jametz en la comida aunque sea un granito de trigo la comida es jametz ¿está bien? uno no puede decir bueno, está bien en las vacaciones bueno un mes al año está bien me permito hacer unas cuantas transgresiones y bueno como lo que se me da la gana voy con todo tipo de placeres mundanos que quiera una vez no pasa nada no ni un poquitito cuando se trata de esto no cedemos ¿está bien? como dijimos ya desde que hacíamos la ofrenda de Pesaj ya no se podía disponer de jametz ¿por qué? porque eso representa justamente eso la antítesis de Egipto por eso ya desde ese momento ya nos tenemos que alejar del jametz y lo que el jametz representa es por eso que debían comer el jametz antes de salir de Egipto ya la noche anterior y que no podemos poseer ese jametz ¿está bien? porque justamente por el delito de eso de estos valores pasamos a ser el pueblo especial el pueblo de Dios ¿está bien? si vemos el jametz entonces de esta manera vamos a entender por qué la pena para aquel que come jametz en Pesaj es tan grave porque aquel que no tiene estos valores realmente su alma está muerta ¿entienden lo que digo? Karet dijimos es la muerte espiritual aquel que no tiene estos conceptos que solamente corre detrás de los valores de este mundo está muerta su alma ¿está bien? y justamente el Betamigdash como dijimos no se ofrecía nada de jametz es porque el Betamigdash era lo que más representaba ese mundo espiritual y quería estar haciendo esos conceptos que son nada que es aire y nada más ¿está bien? bueno hasta aquí espero que que haya quedado claro el concepto que nos inspire Pesaj hasta estos valores a siete días hagamos un análisis también en nuestra vida sacar ese jametz que tenemos concentrarnos en los valores importantes no perder ni un minuto en la vida cuando se trata de nosotros no renunciar no permitirlo y año tras año cuando volvamos a Pesaj nos tiene que ayudar para ir poniéndonos en tema y seguir hacia adelante nuestra meta en la vida que tenemos que tenerla clara que es esos valores claros concisos y no irnos por las ramas y llenarnos de aire hasta aquí espero que haya sido claro les mando un gran gran abrazo que tengan un Pesaj un Pesaj que tenga sentido contenido no nada más para los siete días de Pesaj sino para el resto del año muy bien hasta aquí muchísimas gracias excelente realmente siempre sus criterios sus acotaciones a la a la forma de ver a la perspectiva espiritual e intelectual más que todo nos ayudan a tomar sentido en nos mismos a ponerle más énfasis a poner todo ese esa concentración a cada uno de los preceptos que realizamos y ahora vemos que un pequeñito un grano mínimo de Jamets puede leudar toda la personalidad de una persona y lastimosamente tenemos que trabajar mucho en eso ya que estamos atados a este mundo material y ahora que la lucha material es mucho más grande toda la gente piensa que lo que tiene es lo que vale por lo que tiene es lo que vale y eso no es así muchísimas gracias Raf veo que está ahora sí con nosotros nuestra estimada Jaya que está de Shave Israel nuestra directora le va a dar unos minutos unas palabras para pasar a preguntas de todos los que están aquí de todos los participantes que me imagino que son muchas estimada Jaya bueno yo nada más agradecer al Raf realmente es muy inspirador y quiero decirles a todos también que yo en mi desde que comencé a estudiar el judaísmo me inspiró mucho con los libros del Raf tiene muchos comentarios a la parasha muchos cuentos a mí en lo personal eso fue lo que me trajo mucha inspiración y Raf realmente muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo a nuestra comunidad y a otras comunidades que también se unieron a nosotros esta noche y bueno pasemos a las preguntas muchas gracias muchas gracias Jaya por todo ese aporte que nos da ese soporte y bueno vemos que están amigos del Perú de todas partes de Colombia Colombia también muy bien y yo también estoy disfrutando de una gran compañía ahora que está aquí mi mamá opa señora lo que más me me ha gustado de la apreciación del Rabino es la obediencia del pueblo judío porque eso de no esperar un minuto de no esperar eso entiendo que es que tan importante es para Hashem la obediencia gracias imagínense es la verdad cuando están nuestras manos hay que dar un minuto más a una sociedad que no vale la pena a chistes que no valen la pena doble sentido y tantas cosas que son jamás amigos tienen preguntas inquietudes por favor educadamente usando la mano no todos a la vez adelante están sumando los controles tienen preguntas no hay preguntas yo quiero hacer una pregunta salón a todos desde Colombia salón salón con gusto yo quiero hacer una pregunta bien ustedes como están marujas bien por favor con la pregunta bueno si uno tiene un negocio digamos y tiene cerveza no la puede tener por ser jamés si realmente la cerveza jamés este y no puede poseerlo entonces lo que se hace aquellas personas supónganse que es dueño de un un restaurante o de un almacén o de cualquier otra cosa que a lo mejor tiene cantidades de jamés y no puede deshacerse todo de ese jamés lo que hay que hacer es vender ese jamés a un no judío esto no es una tiene que hacerse de una manera seria y con mucho cuidado porque a veces se puede entender como que es bueno es un truquito ok yo hago que se lo vendí a él es tuyo no es más mío es tuyo ya listo por supuesto que no puede comerciar con ese jamés no puede vender un judío no puede vender cerveza suya en jamés en pesa durante los siete días de pesa en todos los comercios que tengan jamés y desde un judío o tienen que cerrar o lo que puede hacer es esa semana se los vende a un no judío y dice ok tú atiendes en el negocio es tuyo no es mío ok aquí en Israel lo que se suele hacer mucha gente a veces que tiene así muchas cantidades de jamés y no puede vender las whisky y cosas por el estilo entonces generalmente en mayoría de los países el rabinato de ese país se encarga de hacer todo un formulario para la venta del jamés donde cada uno anota el jamés que tiene en su casa tiene que ponerlo todo en un rincón un armario en su casa lo anota en el formulario y lo entrega al rabinato y el rabinato se encarga de vender todo ese jamés a una persona no judía entonces la persona que vendió sus jamés en su casa tuvo que haber puesto todo ese jamés en un armario donde sea y no puede tocarlo durante los siete días de Pesaj porque eso es como que lo vendió a una persona a un no judío es de él y tiene que hasta el punto tal tiene que ser consciente de que si esa persona quiere venir y llevárselo a ese jamés él puede es de él no es mío no me pertenece aunque sea que físicamente está en mi casa pero esto no es mío yo le presté un lugar le alquilé este lugar a esta persona no judía para que él ponga aquí su jamés de esa manera no violamos el precepto pero como les digo hay que hacerlo en una manera muy seria por ejemplo les voy a dar un ejemplo que pasó aquí en Israel una persona que tenía una panadería entonces él dijo que bueno llega Pesach cerró la panadería y dijo bueno ahí adentro la panadería él tenía un montón de bolsas de harina y trigo entonces tomó a uno de los empleados no judío que trabajó ahí y le dijo bueno ok te vendo todo el jamés aquí tienes dame 10 dólares y te vendí todo el jamés ¿está bien? bueno después cuando termina Pesach como que le compra todo el jamés aquí te toma toma los 10 dólares te compra todo el jamés de vuelta pero tiene que ser hecho muy seriamente esto que había pasado este hombre que compró este no judío dijo ok yo compré todo este jamés por 10 dólares yo sé que acá habían casi 100 toneladas de trigo dijo lo quiero para mí me lo quiero llevar el dueño de la panadería esto se lo dijo al tercer día de Pesach quiero las llaves porque quiero retirar las 100 toneladas de trigo que había ido las 10 toneladas el hombre dijo ¿qué 10 toneladas? ¿tú estás loco? ¿cómo? ¿tú me lo vendiste? ¿es mío? sí pero no pero no oh ok si lo vendiste es mío y si no lo vendiste estás transgreciendo la 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 prohibición de tener jamés en Pesach y todo ese jamés no lo puedes vender no lo puedes porque un jamés que no se vendió en Pesach está prohibido un jamés que fue de un yudí no se puede comer después de Pesach entonces ahí se dio cuenta que hizo un error y estaba entre las paredes y reconocía que la venta fue ficticia igual perdía las 10 toneladas de trigo ¿está bien? y si se las daba igual perdía las 10 toneladas de trigo entonces por eso tiene que ser una venta sincera por eso se tiene que hacer ante un rabinato que el rabinato sabe cómo se hacen esas cosas sinceramente con un precio real cosa que entonces ahí sí el no juicio dice bueno ok si yo me quiero quedar con las 10 toneladas de trigo voy a tener que pagar lo que vale y entonces la persona le va a decir ok si tú la quieres llevar paga ese valor que es lo que vale y ya está ¿está bien? entonces si usted tiene cerveza y ese tipo de cosas las tiene que vender y si usted tiene un negocio que comerza con esas cosas o lo tiene que cerrar durante los 7 días de Pesach y no trabajar eso y vender todo el jamés que haya ahí o tiene que venderle durante esa semana a una persona no judía el comercio y si él lo quiere tener abierto y comerciar y que gane lo que él quiera ganar es de él no es mío ¿ok? ¿alguna otra pregunta? Rabi habla de Perú Evita Evita una consulta Rabi ahora que en Shabbat el Pesach empieza en Shabbat al término en caso de comer el pan en 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 Shabbat ¿cómo se va a poder hacer Rabi o se puede reemplazar con algo Rabi es lo que quisiera consultarla gracias es una pregunta muy 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 actual muy buena este año voy a explicar un poquito más la pregunta de Evita que dijo este año Pesach cae el sábado a la noche como dijimos ya desde la mañana anterior no se puede comer pan o sea desde el sábado a la mañana ya hay que ver en cada país pero aproximadamente alrededor de las 10 de la mañana 9 y media 10 este renal seguramente les va a decir a qué hora es en Ecuador este ya no se puede comer pan entonces les digo lo que se hace aquí en Israel en Israel lo que hacemos es dejamos pan hay un pan que acá en Israel se llama pita o pan turco no sé cómo le dicen ahí también parecido a las tortillas pero un pan muy muy finito que no hace muchas migas entonces dejamos eso y se hace este fila muy temprano a las 6 de la mañana se hace este fila de Shabbat terminamos como a las 8 volvemos a nuestras casas hacemos Kiddush y hacemos un desayuno con pan y terminamos ahí se toma los restos de ese pan que haya quedado todo el pan que haya quedado lo juntamos lo cerramos bien se le tira un poco de algún producto químico de detergente o blanqueador lavandina aguajar lo que sea para que lo pudra que no sea comestible y se tira a la basura y se acabó ¿está bien? durante el resto de Shabbat podemos comer cualquier cosa que no sea jamez y que no sea matzah ¿qué se puede comer? carne papas los sefadim aquellos que comen legumbres pueden comer arroz pueden comer todo tipo de legumbres la seudad se acostumbra a hacer con frutas ¿está bien? con frutas se acostumbra a hacer la seudad para llegar a la noche de 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 Pesach con apetito para comer la matzah por eso no se puede comer la matzah el día anterior porque si no ya uno ya está ya se acostumbra a la matzah y es muy importante una cosa más no se puede preparar la mesa de Pesach hasta que termine el Shabbat porque si no es como que uno está despreciando al Shabbat estoy preparando las cosas para que va a ser para después de Shabbat imagínense como que tengo un invitado importante en mi casa que es el Shabbat y mientras lo tengo en medio de agasajarlo y estar con él me dedico a preparar porque va a venir otro invitado a la noche se va a sentir medio despreciado ¿verdad? entonces por eso no se puede empezar a preparar nada de la mesa de Yom To de Pesach hasta que termine el Shabbat ¿está bien? no se puede tampoco calentar la comida en Shabbat ¿está bien? se deja la plata de Shabbat lo que dejamos el gas prendido que se deja de antes y cuando termina Shabbat se puede poner ahí a calentar la comida de Yom To porque en Yom To se puede cocinar no se puede prender fuego pero sí si hay un fuego ya prendido se puede cocinar entonces cuando termine el Shabbat puedo poner ahí para que se caliente la comida que vamos a comer a la noche ¿alguna otra pregunta? ¿todo claro? disculpe Rab buenos días buenos días y gracias Renan entonces la vela para Yom To se prendería ¿desde cuándo Rab es el viernes? la vela de Yom To no el viernes prendemos las velas de Shabbat como es todos los viernes cuando termina Shabbat a la noche generalmente cuando vuelve el marido lo que hacemos es antes de Shabbat tenemos que dejar prendida una vela de esas que duran más de 24 horas ¿está bien? o un fuego que esté encendido cuando termina Shabbat tomo de ese fuego que estaba encendido y ahí prendo las velas de Yom To y digo la vela generalmente muchas mujeres cuando el marido regresa ya de la sinagoga de rezar y va a hacer el Kiddush antes de hacer el Kiddush dice la bendición de de las velas de Yom To pero tiene que ser encendida con un fuego que ya estaba prendido de antes porque si lo si utilizo el fuego o sea no puedo prender en Yom To un fósforo ¿está bien? tiene que se puede utilizar un fuego encendido por eso dejamos una vela encendida que dura más tiempo ¿ok? Gracias Una preguntita más desde le saluda desde Baños Tunguraba Ecuador Manuel Escano le saluda Un gusto Manuel Una preguntita ¿por qué se pone se hace una oración con el pan sin lavadura y con el vino ¿y qué representa eso para nuestra mente para hacer las cosas la divinidad de Dios cuál es el el objetivo o tiene tal vez una una razón Lo que expliqué en el curso sobre en la práctica que acabo de dar sobre la matzá ahí explicamos el valor de la matzá y lo que representa y la bendición en el vino es como dice en los salmos en todos nuestros momentos de alegría siempre levantamos una copa de vino y bendecimos a Dios el vino el vino es esa bebida importante que no la tomamos en cualquier momento la tomamos en un momento especial y entonces cuando la copa de vino está llena como representando la la abundancia lo bueno ahí bendecimos a Dios es por eso que hacemos el quidush sobre una copa una copa de vino cuando una pareja se casa se hace también sobre una copa de vino y muchas maneras muchos festejos son brit milá una circuncisión se hace sobre la copa de vino y todo ese tipo de cosas alzamos la copa de vino y bendecimos a Dios gracias bueno muy bien si ya no hay más preguntas entonces nos vamos a despedir aquí si Dios quiere ya estamos arreglando con Renan para comenzar el curso ese de tefilá del rezo que van a ser varios encuentros así que ya los vamos a tener informados que pasen un lindo Pesaj Pesaj Cayer Besameaj con mucho contenido con mucha alegría porque uno de los preceptos de la fiesta también es estar alegres en la fiesta así que no lo desperdicien pongan su mejor ánimo para estar contentos ustedes y alegrar a todos los que están alrededor de ustedes desde Jerusalén les mando las mejores vencaciones para todos ustedes en Perú en Ecuador en Colombia en Sudamérica en cada lugar donde estén adiós muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Rabino adiós muchas gracias amigos por habernos asistido a la conferencia y que les hayas servido muchísimo un abrazo gracias Renan con la cabot que organizó gracias salud Chaya gracias a todos chau chau hasta luego gracias Renan gracias saludos a todos gracias 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 Gracias.